Uno de los clubes que el mayor cantidad de jóvenes futbolistas forma en el Perú es la camea Cantolao. El Delfín es de las canteras más antiguas en nuestro balompié que nutre a los más clubes en el día uno. Varela en Reina y en Mila Rigo son solo un par de ejemplos de lo que pueden formar. Incluso todavía albergan a futbolistas con mucha proyección como son Aron Sánchez que estuvo siendo sondeado por clubes del exterior. Sin embargo, el talento en bruto sigue apareciendo. Es así que se puede conocer de una nueva joya del fútbol peruano. Así le mostró el periodo deportivo Franz Tamayo. Valentino Delgado de la Academia Cantolao fue considerado dentro de los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol mundial. Prestigiosa lista fue elaborada por el diario The Guardian. Debutó esta temporada con 16 años frente a Universitario de Deportes. El jugador del equipo chalaco acaba de cumplir 17 años donde jugó 9 partidos en la actual temporada en el Cantolao y si bien no tiene números que llamen la atención ya que es un volante de contención, si revisamos sus estadísticas en defensa, los cortes a los atacantes contrarios, regates por partido, despejes de su área, intercepciones de pelota y sobre todo la salida clara que tiene por abajo lo hacen un 8 con mucho fútbol y que se visora con el próximo Jesús Castillo. Por eso integró a la selección peruana sub-17 que este año jugó el desastroso americano de esta categoría. Aunque tal vez por integrar esta selección menor, esta revista internacional lo incluyó en la lista de mejores talentos jóvenes en todo el mundo. Esperando que pueda salir a otro club de primera ya que el Cantolao en teoría debería descender, veremos que dice el TAS. Por ahora esperemos que se pueda potenciar en un equipo de más nivel y de mayores exigencias. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el vídeo de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!